Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosa. En un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas. Que el viento arrastra, llamo aquí. Que te sonríen tristes y nos hacen creer. Lloremos cuando nadie nos ve. Que el viento arrastra, llamo aquí. Que te sonríen tristes y nos hacen creer. Lloremos cuando nadie nos ve. Que el viento arrastra, llamo aquí. Que el viento arrastra, llamo aquí.